Y hablando precisamente de agendas, hablando de actividades, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí siempre tiene algo, algo para ofrecernos, por supuesto, para el disfrute de todos los potosinos, para que asistan precisamente a eventos de muy, muy buen nivel y por ello me da muchísimo gusto saludar en esta mañana a Gaby Hernández de la Dirección de Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, muy agradecida por el espacio. Gracias, Polo, y a todo el auditorio que nos esté escuchando y también nos puede ver a través de internet. Pues estamos muy contentos en la universidad porque nuestro próximo concierto con la Orquesta Sinfónica Universitaria es Star Wars Sinfónico. Star Wars para los fanáticos, ¿verdad? Muchos, ¿eh? Me incluyo. De Star Wars, pues vamos a tener estas piezas con la orquesta de la universidad. Va a ser un concierto bien interesante porque además se suma el Club Star Wars de aquí de San Luis, que tiene alrededor de 600 miembros. Entonces, bueno, ellos se han estado preparando ya desde un mes y medio atrás junto con la orquesta para poder ensamblar un proyecto donde escénicamente todos los personajes estén acompañando a la música, ¿no? Además de los videos y la iluminación, vamos a tener ahí a los personajes principales dándonos algunas sorpresas. Bueno, va a estar verdaderamente muy atractivo. Si usted gusta o ha seguido, bueno, pues muchas personas, yo lo sé, que gustan de lo que ha sido la saga de Star Wars. Además, fíjese, le voy a decir una cosa. Si no ha tenido la oportunidad de escuchar en vivo la ejecución de estas piezas, de verdad no sabe lo tremendamente intenso que puede ser esta experiencia porque lo vive, lo siente en ese momento. Bueno, si en el cine uno lo siente verdaderamente, ahora imagínese con la ejecución de las piezas en vivo, tan solo el tema de apertura a mí se me erizó, se me eriza la piel verdaderamente al escucharlo. Y que es sin duda alguna una de las obras más importantes del compositor John Williams, que se le da la autoría de todo lo que es la banda sonora de las películas de Star Wars y que se han convertido en verdaderas piezas de música contemporánea, que son muy importantes, cuya ejecución es verdaderamente estremecedora, llena, crea una atmósfera y si a eso le agregamos este performance de personajes, bueno, sin duda alguna será algo muy importante. ¿Cómo le hacemos para asistir? ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde están los boletos? ¿Qué hacemos? Mira, los boletos son totalmente gratis, pero es importante que conozcamos la dinámica. ¿Por qué? Porque no se van a ir a nuestros puntos de distribución tradicionales. Los boletos se van solo a la taquilla del teatro, a partir del 17 de febrero. Entonces, la gente los puede adquirir ahí a partir de las 9 de la mañana y se otorgan dos boletos por persona. ¿Por qué nada más dos? Porque de pronto la idea de que sea gratis hace que la gente le dé miedo quedarse sin algún boleto y llegaba gente pidiéndonos por persona 10. Al fin eran gratis, ¿no? Entonces, no, yo 10 boletos sí los voy a ocupar y en realidad no se ocupaban y había gente después sin boleto. Entonces, tratamos como de poner un poquito ese filtro, ¿no? De, bueno, la gente que realmente le interese, si quieren ir 6, irán 3 a recoger los boletos, ¿no? Y eso ya habló un poquito de la realidad de la asistencia. Entonces, los invitamos. La taquilla del teatro está en el Teatro del Bicentenario, en Sierra Leona, esquina con Camino a la Presa. Ahí los esperamos. Entonces, ya lo dijiste tú muy bien, John Williams es el compositor en la actualidad, ha ganado 5 Óscares por todas las bandas sonoras de las películas. Hace dos años, la Orquesta Sinfónica Universitaria hizo un concierto de homenaje a John Williams, donde se incluían algunas piezas de Star Wars, pero también de otras películas. Ahora solo es Star Wars y creo que a la gente le va a encantar. El maestro Alfredo Ibarra es un director, además, que hace maravillosos arreglos con las piezas. Siempre podemos deleitarnos con esa creatividad en las partituras. Los invitamos, de verdad, a que no se pierdan el proyecto. Star Wars con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. ¿El día? 19 de febrero. Es este viernes y se va a abrir una segunda función al 21 de febrero a las 12 y media, domingo, y la dinámica para recoger los boletos es la misma, a partir del 17 de febrero en Taquilla del Teatro. Bueno, y hay que estar temprano porque sabe usted que como son gratuitos, usted va llegando. No se trata de boletos numerados, se trata de como usted se va acomodando, va llegando al espacio, al recinto, bueno, pues va usted ocupando un lugar. Por lo cual, pues es importante y porque vale la pena, pues hacer esta fila y, bueno, pues adquirir su boleto, entrar al espectáculo de esta ejecución de Star Wars, sin duda alguna. Yo creo que muchos queremos ir, estamos ya apuntadazos, de verdad, hágalo si no lo ha vivido, y sobre todo los jóvenes, los niños, que escuchen lo mágico que puede ser, no solamente por las películas, sino la ejecución de los instrumentos que se utilizan para poder crear unas piezas tan importantes y con esa intensidad musical que es escuchar en vivo a una orquesta sinfónica. Muchísimas gracias, Gaby, por invitarnos a todos nuestros amigos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, y siempre invitarlos a que estén pendientes de la programación de nuestra orquesta, en abril vamos a tener un concierto de videojuegos, así que también nos la vamos a pasar muy bien, ahí les estaré visitándolos. Hay piezas muy distintivas, ¿no? De los videojuegos, creo que si las hemos escuchado por ahí, sabemos de qué juego se trata. Bueno, pues muchísimas gracias, Gaby Hernández, de la Difusión Cultural de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gaby Hernández